Entramos en un valle misterioso y que a su vez tiene nombre de mujer, la Esgueba o el Esgueba. Iremos hasta el pueblo de Encinas de Esgueba, junto al arroyo de las Heras y afluente del Esgueba. Pueblo de origen vacío, de 2.200 años antes de Cristo. Un cruce de caminos entre varios capitales y pueblos. Perteneció a la Merindad del Cerrato, frontera entre musulmanes y cristianos. Y más tarde, frontera entre los reinos de Castilla y el Reino de León. Villa que pasó por diferentes manos, entre ellas la de Estefanía Armengol, en el siglo XII. Pero las dos casas más importantes que le dieron nombre fueron los Zúñiga y los Aguilar. Don Diego López de Zúñiga es el que manda construir el castillo actual en 1394. En 1575 pasa a la casa de los Aguilar, que la compra a los Zúñiga por 25.500 ducados. El castillo palacio, rodeado de foso, de forma cuadrada, está construido encima de otro anterior, del siglo IX. Es residencia palacio, en cuyas esquinas están los escudos de los Zúñiga y los Aguilar. Se comenzó a construir en 1394. Tiene barbacana y foso. Perdió su puente elevadizo. Tiene dos plantas, con columnas en el patio de armas. En el siglo XX se utilizó como silo, de cereales, por el Sempo. Mientras nos dirigimos a su iglesia, gótica del siglo XV, nos fijaremos en el nombre de algunas calles, que nos recuerdan a su barrio judío. Su iglesia de San Mamés tiene tres naves. Tiene un retablo plateresco. Varias tablas del siglo XVI. En uno de sus laterales destaca un rosetón con una estrella de David, de seis puntas. Hubo en su época dos telares de caña, para hacer esparto. También hubo molino harinero. Llegaremos al final de nuestra ruta. Pero volveremos con más historias de otros pueblos.